Buenos días, en este martes he llegado en cielos despejados, dice la agencia estatal, que va a haber algo de nubos. Yo, en la práctica, soy el último trabajador de este astillero. Trabajé en el astillero desde el año 74 hasta el año 2006. Esto era, digamos, una de las partes fundamentales de la industria y de los oficios de Gijón. Aquí se hicieron barcos de alta tecnología para la naviera Nusen, que son los noruegos. La reconversión del sector naval la empezó Adolfo Suárez, pero cuando entró el PSOE en el año 82, la reconversión ya empezó a ser muy dura. Hablaban de reconvertir, reconvertir es cuando tú haces una cosa y te transformas para hacer otra. Estos, como empezaron a prostituir ya los nombres, era simplemente cerrar. Nosotros estábamos mentalizados. Si no queríamos quedar en la calle y no poder dar de comer a nuestros hijos, aquí lo único que daba era jugarse el tío. Y a medida que veíamos que no había acuerdos, pues quemábamos autobuses, quemábamos trenes, utilizábamos cohetes. Quiero decir, había que sacar el conflicto a la calle. Si yo ahora pongo 100 neumáticos en la calle y me dicen, violento, gamberro, no sé qué, y luego viene el patrón y me dice, 100 despedidos, que tienes padres, tienes hijos, tienes una familia, eso no es violencia. Yo creo que eso es una respuesta a su violencia. ¡Miru, pasa atrás! ¡Así, así! ¡Miru, pasa atrás! ¡Así, así! ¡Miru, pasa atrás! Siempre contamos con la comprensión y el apoyo de los barrios, porque muchos de ellos, familiares, hijos, padres, trabajaban aquí. Yo estuve dos veces en la cárcel, pero era un ambiente de solidaridad total y de una confianza total que si te pasaba algo, nadie te iba a dejar tirado. Al final hubo una gran asamblea en la casa sindical, que fue la que grabó Fernando León de Aranoa. Fue una votación en donde incluso padres tuvieron que votar el despido de sus hijos. La empresa está consiguiendo lo que de un principio quiso conseguir, dividir a los trabajadores. Hay que abrir de las viñeas, luego ya nos pegaremos dentro de las viñeas. ¡Calentáis a la gente, de parte de Dios, de cachipa! ¡Todo lo mismo! ¡Aquí, la tarde y el otro! ¡No vamos a ningún lado! ¿Lleváis todo el mes hablando? ¿Sois una camarilla de núcleos? 4.83, gusta. 4.87, soy yo. Sí. Y eso trajo como consecuencia posteriormente el cierre del astillero porque la perdimos. Craig citó la cuenta el año de meses. 5.32, a la pequeña cosa de ellos. 5.32, a la pequeña cosa de ellos. ¿5.32, a la pequeña cosa de ellos? Chacio y a la pequeña cosa de ellos. educatingos Viele tur estaban y a una pequeña pequeñaaat.